Música Ahora miremos el encuentro en categoría 2014 entre el Club Sportivo Municipal e Independiente Dolores de General Cabrera. Música En la 2014, Sportivo Municipal saltó a la cancha con los siguientes jugadores. 1. Dian Mancilla 4. Lucas Díaz 5. Agustín López 6. Thiago Figueroa 7. Alexander Medina 9. Bastián Pérez 10. Leandro Pinela Y con la 11, Mateo Acosta, el cuerpo técnico integrado por Marcelo Noriega y Antonio Medina. La visita independiente de Dolores de General Cabrera lo hizo con la 1. Bruno Díaz 2. Mirko Cieslak 3. Ignacio Tamburelli 5. Enzo Ramírez 7. Samuel Holguín 8. Juan Pereno 9. Kemin Rojo Y con la 10, Enzo Álvarez El técnico del conjunto visitante, Jorge Ramírez. El árbitro del partido, Ángel Doroteo. Música Y ahora es el turno de la 2014. Música Tenemos inicio del partido, otro partido con pocas emociones, un partido muy pero muy trabado, muy luchado en el medio campo. Música Si vemos los primeros minutos de juego. Música La visita tenía un remate del número 9 que quedaba en manos del arquerito. Música 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 Diablos que no se conformaban e iba a ir en búsqueda del segundo tanto, una gran jugada, pero muy atento el arquero local, quien atrapaba el balón porque aparecía el 9 para empujar. Música Y el local que iba a ir en búsqueda del tercero. Y el local que iba a tener sus chances, aquí vemos un gran centro, no le alcanza a conectar el delantero. Música 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 Se acomodan, sacan dos toques, Mateo Costa que se acomoda, saca un surdazo y la pelota que se desvía en el número 3, con un poco de suerte, igualaba el encuentro. Y el local tenía esta gran chance, pero una gran respuesta del 1 de Dolores. Gran intervención del arquero para mandar la pelota al córner a través de un tiro libre y de esa manera finalizaba el primer tiempo en categoría 2014. Nos vamos a la segunda parte donde Dolores que arrancó con todo, que tuvo esta gran chance y se la pelota se iba al córner. Otra gran intervención del arquero local que despejaba el peligro. Como decíamos, al principio fue un partido muy, pero muy trabado, en la mitad de cancha, donde ambos equipos trataron de generar peligro a través de las pelotas paradas. Allí vemos los primeros cambios en el local y en el visitante, para ver si podían mover, cambiar, modo de juego. Luego llevemos otro remate de Mateo Acosta y el arquero esta vez mandaba la pelota al córner. Y a través de esa jugada lo iba a tener de contra Dolores. Una jugada entre el número 5, alcanza a tener el balón en el número 7 y la pelota que se estrellaba en el palo. Y por fortuna no marcaban el segundo tanto. El local que tenía esta gran reacción, una gran intervención del arquero y la pelota quedaba apoyando en el área. Y el defensor de Cabrera pudo despejar, porque si no era el segundo tanto para el local. El partido que comenzaba a ser un poco más entretenidos. Ambos comenzaron a tener más llegadas para llevarse los tres puntos. Aquí vemos un gran remate número 5 y el arquero lo pudo controlar. Otra gran chance tenía Dolores y la pelota que fue despejada en la línea por uno de los defensores del blanco y negro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este fue otro programa de Canchita Chica. Soy Manuela Gómez y le quiero agradecer a nuestros sponsors, a los clubes y a las señales que transmiten nuestro programa. No se olviden de buscarnos en redes y seguirnos para saber más de Canchita Chica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!